¿Qué es el Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad de Palpalá? Sí, bueno, del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad de Palpalá estamos trabajando, básicamente participando con un grupo importante de adultos en un encuentro provincial que se va a estar llevando a cabo en el Departamento de Humahuaca. Vamos a estar partiendo el día jueves, justamente este día donde se conmemora el Día Mundial contra el abuso y el maltrato al adulto mayor, un grupo de 20 personas y también a la ciudad de San Salvador adhiriendo a un evento que se va a estar llevando a cabo en la explanada un grupo de 50 adultos mayores donde vamos a pasar una jornada recreativa, deportiva y por supuesto compartir con los demás adultos mayores de otras localidades. Entonces quedaría un encuentro provincial en Humahuaca y también a la vez a San Salvador adhiriendo a una jornada deportiva y recreativa. ¿Se pueden seguir inscribiendo para participar de este evento? Sí, se pueden seguir inscribiendo, dirigirse hasta mañana miércoles a partir de 7 a 13 horas en el departamento vamos a ir en un colectivo donde va a salir del mini estadio y una combi a Humahuaca desde acá de la Municipalidad de Palpalá. ¿Cuáles son los precios? Son totalmente gratuitos, la Municipalidad ha decidido adherir en este evento han colaborado los concejales Noemí Chauque y Aníbal Mancilla colaborando con el transporte así que los esperamos, que se acerquen, el boleto es totalmente gratuito.